¿Adrián Payares seguirá en su lugar en intrusos? La decisión de Rial tras el escándalo con Morena Jorge Rial y su hija Morena enfrentan la peor crisis familiar de sus vidas. Es que la joven está furiosa con su padre por las objeciones que él le pone a su relación con Facundo Ambrosioni. Además, el periodista denunció que desde la familia del joven, cuyo padre está en la cárcel, lo extorsionan. Ahora, se supo qué decisión tomó en relación con intrusos. La feroz pelea de More Rial y con su padre parece estar lejos de terminarse. . Si bien en los últimos días sábado y domingo no hubo acusaciones, a la joven que arremetió duramente contra el periodista y sus parejas en la semana que pasó se la vio con una venda en la muñeca izquierda. . Además, publicó mensajes que dan a entender que habría tentado contra su cuerpo. . Además, cabe destacar que Rial sufrió un escrache por parte del adolescente, que filtró un audio en donde se escucha al conductor de América no solo maltratarla, sino también criticar duramente a todos los cordobeses. . Ahora, además, se supo la decisión que tomó el periodista en relación con intrusos. . Desde hace poco más de una semana que Rial no está en la conducción del programa. . . No por el escándalo, sino por el viaje que hizo con su novia a Inglaterra. . Ahora, Telesogo reveló qué hará con respecto al trabajo. . . Jorge se tomará unos días para analizar bien la situación y consultar con sus abogados el camino a seguir antes de volver a la exposición pública al frente de intrusos. . Desde el entorno aseguran que el periodista está pasando un momento muy difícil. . Lo que más le preocupa no son las publicaciones de su hija ni las amenazas, sino el vínculo entre ellos, que hoy está totalmente roto. . . Pero él está seguro de que podrá recuperarla, señalaron desde el portal. . 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 ¡Gracias!